Y para despedir la semana, aquí están Estefan y Diego Fercho con nuestra sección de entretenimiento. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a lo mejor del entretenimiento aquí en 90 Minutos, que esta vez comienza con mucho amor al estilo del Pazpi. Sí, es que Suso, este comediante paisa, tiene abarrotadas ya dos funciones en la ciudad de Cali y es tanto el éxito que abrió una tercera para el próximo viernes. Tirando Caja es la obra que trae este comediante antioqueño. Nos adelantó de qué se trae. Ustedes saben que yo manejo un lenguaje familiar para todos. Estas bien, pueden esperar que les enseñe cómo era mi vida cuando yo era un espermatozoide. El show de Suso, tercera función, próximo viernes en el Teatro Jorge Isaacs. Diego Fercho, ¿usted se acuerda que yo la semana pasada le dije que no era muy buena con el tema de la cocina? No me digas que aprendió. Sí, le digo que ya puedo hacer un rico y delicioso postre. Bueno, no solamente a ustedes sirvieron las clases, sino también a presentadores de nuestro canal regional y nuevas promesas del modelaje en este reto gastronómico. El concurso organizado por FENALCO quiere mostrar el talento en la cocina de estos personajes de la pantalla y la pasarela. En pareja prepararon un postre y para ver más de esta hazaña culinaria, pueden entrar a la página oficial del Cali Expo Show. Diego Fercho, para estos días que han estado tan calurosos, no hay nada como vestirse fresco, pero muy actual. Bueno, pues precisamente por eso anoche asistimos al lanzamiento de estas nuevas colecciones en materia de ropa informal y casual. Tres conceptos distintos, pero con algo en común, son moda urbana. Lo que encuentras acá no es para hacer deporte, está inspirado en el deporte, pero no es para hacer deporte. Tenemos ropa de las tres colecciones que estamos manejando, que es una ST. ST está inspirado en el street, está inspirado en la gente que le gusta montar en tabla, en monopatín, en los skaters. Es todo por hoy en las noticias del entretenimiento, aquí en 90 Minutos. Recuerden visitarnos en nuestro canal de YouTube como Noti90 Minutos. Para todos, feliz fin de semana. Chao.